Maidelín Ramón Ramón ha sido una excelente periodista por más de 20 años. Es hija, esposa y madre de dos bellas niñas, Florángel y Violeta. Tiene muy claro que su rol fundamental en esta vida es ser mamá. Tengo dos niñas maravillosas, amadas, deseadas, hijas del mismo matrimonio. Y eso como que favorece que la entrega sea igual, porque tanto su papá como yo nos entregamos de la misma manera a las dos niñas. Son muy distintas las dos, cada una con sus características, pero las dos me alegran muchísimo la vida. Me llenan de una gran satisfacción. Para mí es un premio cuando uno es madre y después dice, bueno, y se cansará uno de serlo. Agota ser madre, agota, porque son horas de madrugada sin dormir. Es redoblar los esfuerzos en la casa. Es una preocupación que siempre tenemos en poder llenar cada uno de los espacios de nuestros hijos. Ser periodista es una profesión de mucho sacrificio y entrega. Se requiere de una excelente forma física e intelectual. Es poner a un lado el cansancio para disponer de toda la energía posible para culminar la tarea, con un apego a la ética y a la sensibilidad de las vivencias. Es tener la capacidad de asombro, la curiosidad y la imperiosa necesidad de superarse a uno mismo. Estas son las cualidades que se aprecian en Maydenín Ramón, siendo un referente en el periodismo. La labor del periodista, en el caso de mujer, es una labor muy difícil. El periodismo demanda de mucho trabajo. Trabajo para los tres medios de difusión masiva y a pesar de todo eso siempre hay un espacio para las niñas. Sus hijas la acompañan y apoyan en su extraordinaria labor como madre y en su trabajo como periodista. El sentimiento que sienten es genuino y puro. Le agradecen y reconocen su infinita entrega y dedicación. Para mí, mi mamá es el ser más importante de esta tierra porque fue la que me trajo a la vida. Para mí representa un pilar esencial dentro de la casa porque sin ella el hogar no funcionaría como un todo. Quisiera ser como ella en lo que resta de estilo, personalidad, profesionalismo. Y quiero seguir sus pasos como periodista porque es una de las mejores periodistas que he escuchado y también una de las mejores locutoras que pude admirar. Mi madre es como un mundo completo. Que es que no solo ella es mi madre, también es mi mejor amiga. Antes de que yo naciera, ella ya me amaba. Significa que daría antes de que yo naciera toda su vida por mí. Y yo también daría toda mi vida por ella. Con este trabajo, queremos rendir homenaje a las mujeres madres cubanas, tomando como paradigma a nuestra colega Maydenin Ramón, íntegra y madre a pesar de sus múltiples tareas. Llega a todas las madres cubanas nuestras más sinceras felicidades. En directo, Daniel Oliva.